Tengo en la ciudad más triste que nunca más Por una parte triste todo imagina De vivo y no consigo escapar Tengo en la ciudad más triste de este país Y es tan triste esta ciudad que pedí Cuando también ríe, falla, man Y ves mulleres, yo, de cuando Y una llena de edad Y ella me ríe, que dañe Y yo, de mi, tampoco bien la fiesta Y yo, de mi, no, 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 no de la libertad y después también está triste y el viejo y yo No quería faltarlo, pero tú insistes El viento está triste cuando me recorres El viento está triste, un rato y el rato y es un rato Porque el edificio siempre es un país frío Porque míos vecinos son maravillosos Porque ellos creen que yo soy yo Y yo tengo mis dos únicos amigos Y hoy tengo mi lenta aquí mismo conmigo Tenemos una única misión Un maravilloso 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 Otro que duro spelera Un maravilloso Un maravilloso Gel revolver Un maravilloso Y el rival Un maravilloso Un maravillo Un maravilloso Un maravilloso Un maravilloso ¡Vuelve!